Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante, eres tú, eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente Marcarme tus labios, tus besos Estar aquí en otro momento, eres tú Eres tú Eres tú Me encanta verte, tenerte, abrazarte Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de mí Flores eres tú Ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque este sigue pidiendo ese aroma de ti Que mi vida lo has hecho Eres tú Eres tú Eres tú Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Pues mis venas Tan sutilmente Disfruten tanto quererte Eres tú 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 Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh no Oh no Oh, no, oh, 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 oh. Uh, 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 oh, 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 oh. Disfruto mirarte cada movimiento, un vicio que tengo, un gusto valorarte. Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, 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 oh húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Ahí está.